Macará y Aucas igualaron uno a uno en un partido accidentado por la agresión que sufrió el árbitro Alex Cajas por parte de Héctor Lautaro Chiriboga, preparador de arqueros del equipo de Macará. Esto luego de que Cajas sancionara un penal a favor de Aucas en los últimos minutos del partido efectuado este sábado en el Estadio Bellavista en Gambato. Chiriboga propinó un golpe en el rostro al referee luego de que este pitara penalti a favor de Aucas por una falta que dejó dudas aún luego de ver las imágenes a pesar de las varias repeticiones en el canal que transmitió el encuentro pero que el juez central confirmó como falta a través del VAR. Héctor Lautaro Chiriboga podría mantener sanciones ya que consta en el artículo 181 del reglamento de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que dictamina que será sancionado con una suspensión de dos meses a un año. Esto según la gravedad de la falta y por la agresión cometida. Por ello, a través de un comunicado difundido en redes sociales, el equipo de Macará señaló que actuará de forma inmediata por las agresiones físicas sobre el árbitro central del encuentro. Además, mencionaron que Macará aceptará la sanción que imponga la Comisión de Disciplina de Liga Pro con la base de reglamentos existentes para juzgar este tipo de actos. La Liga Profesional y la Federación Ecuatoriana de Fútbol también repudiaron los actos de violencia y se solidarizaron con Cajas. Horas más tarde, mediante otro comunicado, Héctor Lautaro Chiriboga pidió disculpas por lo ocurrido con el árbitro Alex Cajas y con todos los presentes durante el compromiso Macará y Aucas.